Esto ocurre en vivo y directo, pero también el Consejo Nacional Electoral genera noticias porque se presentan hoy las preguntas rumbo al referéndum consultivo. Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde la sede del Consejo Nacional Electoral. Nosotros nos encontramos en este lugar muy pendientes al pronunciamiento que pudiera generarse el día de hoy por parte de la Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral. Recordemos que está previsto el día de hoy unas declaraciones referente al referéndum consultivo. Observamos en este momento a través de las imágenes ya ingresan a este lugar los rectores y rectoras del Consejo Nacional Electoral precisamente para realizar este pronunciamiento. Recordemos que ya hay fecha para el referéndum consultivo el próximo 3 de diciembre. Ya también el Consejo Nacional Electoral ha anunciado el cronograma que está dispuesto también en la página web del Consejo Nacional Electoral acerca de cuáles serían las fechas para las actividades que están programadas. Vamos a escuchar de inmediato. El Consejo Nacional Electoral le da la más cordial bienvenida a la declaración del presidente doctor Elvis Amoroso acompañado de las autoridades electorales ante los medios de comunicación presentes. A continuación, declaración a cargo del presidente doctor Elvis Amoroso. Buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Desde aquí, desde el Poder Electoral, Consejo Nacional Electoral. Queremos transmitirle al pueblo de Venezuela los trabajos que ha venido realizando el Consejo Nacional Electoral referente al referendo que está planteado, que propuso el presidente de la asamblea nacional y que por constitución, por la parte reglamentaria y normativa, está obligado el Consejo Nacional Electoral, como uno de los cinco poderes del Estado venezolano, a pronunciarse con respecto a las preguntas que debe incluir el referendo consultivo de fecha 3 de diciembre del 2023. República Bolivariana de Venezuela, Poder Electoral, Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 293, numeral 5 y la disposición octava de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 33, numeral 1, 3, 22 y 29 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, considerando que el Consejo Nacional Electoral, en sesión de fecha 20 de octubre del 2023, aprobó por unanimidad la celebración del referendo consultivo en defensa de la Guayana Esequiba para el día 3 de diciembre del 2023, el cual fue solicitada y aprobada por la Asamblea Nacional el día 21 de septiembre del 2023 y ratificado el 20 de octubre del presente año. Considerando que la convocatoria y el cronograma electoral del referendo consultivo está contenido en la resolución número 23.10.20.0108, de fecha 20 de octubre del 2023, publicada en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela, número 10.10.34 de la misma fecha. Considerando que en sesión del día de hoy, el Consejo Nacional Electoral aprobó por unanimidad las preguntas que se formularán a las electoras y los electores en el referendo consultivo de fecha de defensa de la Guayana Esequiba, a celebrarse el día 3 de diciembre del 2023. Resuelve, primero, dar a conocer a las venezolanas y los venezolanos en quienes reside la soberanía intransferiblemente conforme lo previsto en el artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las preguntas que se formularán en el referendo consultivo en defensa de la Guayana Esequiba para que la voluntad del pueblo se exprese el día 3 de diciembre del 2023. ¿Qué son las siguientes preguntas? Primero, ¿está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme al derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899, que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba? Segundo, ¿apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución higuiana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba? Segundo, ¿está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba? Segundo, ¿está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios, conforme al derecho, a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación del derecho internacional? Quinto, ¿está usted de acuerdo con la creación del Estado Guayana Esequiba y se desarrolle un plan acelerado para la atención integral de la población actual y futura de ese territorio que incluya, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana conforme al Acuerdo de Ginebra y el derecho internacional incorporando en consecuencia dicho Estado en el mapa del territorio venezolano? Segundo, remitir la presente resolución a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie respecto a la constitucionalidad Resolución dictada a los 23 días del mes de octubre del año 2023 Comuníquese y publiquese Elvis, amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral Carlos Quintero, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral Rosalba Gil, rectora electoral Agné Nogal, rectora electoral Juan Carlos del Pino, rector electoral Antonio Leonel Párica, rector electoral Imac Sac Sac, rector electoral Conrado Pérez, rector electoral Antonio Menese Rodríguez, secretario general del Consejo Nacional Electoral Muchas gracias a todo el pueblo de Venezuela Y todos a participar el 3 de diciembre en este referendo de la patria Muchas gracias a todos Vamos a escuchar las palabras del presidente del Consejo Nacional Electoral Elvis, amoroso, mencionaba las 5 preguntas que se van a realizar al pueblo venezolano En lo que será la realización de este referendo Un consultivo que precisamente tiene fecha para el día 3 de diciembre Además anunció que este documento se le va a remitir precisamente al Tribunal Supremo de Justicia Para que se pronuncie con respecto a esta resolución Es parte de la información que nosotros podemos aportar a esta hora Y con ella retornamos al contacto